La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y estando en esto, la gente que lo escuchaba no logró acoger a Jesús Y Jesús los invita primero a entrar en este corazón del Padre De este Dios que mira al hombre en todo su ser Y pone la imagen de estos dos profetas, Elías y Eliseo Que le han hecho el bien a gente que no era del pueblo Israel Porque a veces nos puede pasar esto Sentir que Dios tiene que hacernos solo el bien a los que creemos en Él O hacer el bien a quienes participamos en ciertos grupos, en ciertas actividades Dios es mucho más grande y puede hacer el bien y actuar en cada persona La imagen de la viuda de Zarepta, una mujer que era pagana Y que recibe este favor de Dios Donde no se acaba en su casa, en medio de la sequía, no se acaba el alimento Y la actitud de Nahamán, Nahamán que también era un pagano Y que era leproso Y como el profeta Eliseo le concede a Dios a través de él la sanación Como aquellos dos personajes que no pertenecían al pueblo Israel Reciben los beneficios y reciben la misericordia de Dios Lo que está detrás del Evangelio de hoy día Es justamente como nos abrimos a los demás Como somos capaces de entender que el Señor trae la salvación a todos Que no es exclusiva solamente para algunos Como entender que Dios es alguien mucho más grande que nuestro pensamiento De lo que podemos nosotros imaginar de Él Que su misericordia es entrañable Que el Señor puede hacer el bien a todo hombre que actúa en buena voluntad Y en ese aspecto nos invita a nosotros a no ser jueces de los hermanos A no juzgar a otros ¿Por qué se enfurecieron los habitantes de Nazaret y quisieron despeñar a Jesús? Porque en el fondo les estaba diciendo Ábranse, ábranse a otras realidades Ábranse a otras posibilidades No se encierren en sí mismos Creo que la conversión es justamente eso Abrir el corazón para amar mejor Para acoger, para dar lo mejor de nuestra vida Que le pidamos al Señor sobre todo esto esta semana Y Él nos dé su gracia y su misericordia Que tengan un feliz lunes y el Señor les acompaña ¡Gracias!